La Unión Ganadera Regional de Chihuahua está comprometida con el desarrollo de la actividad ganadera del estado. Fue fundada el 12 de agosto de 1936 por las asociaciones ganaderas locales de Valle de Zaragoza, Villa Ahumada, Coyame, Tamargo, Vallesa, Hidalgo del Parral, Temosa Chiqui Jiménez. Actualmente está integrada por 51 asociaciones ganaderas locales, dos de ellas especializadas. Pertenece a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y cuenta con más de 7.500 socios. La Unión Ganadera ofrece el servicio de cruce de ganado en pie a los Estados Unidos en tres puertos para exportación. Uno en Ojinaga, frontera con Presidio. Otro en Palomas, frontera con Columbus. Y un tercero en San Jerónimo, frontera con Santa Teresa, donde se cuenta con una subasta y 15 oficinas para aumentar las opciones de comercialización en beneficio de los ganaderos. En los últimos años, se logró un récord en exportación de ganado en pie hacia los Estados Unidos, provenientes de nueve estados de la República Mexicana. Es así que más de la mitad de la exportación de ganado del país cruza por nuestras fronteras. En el Complejo Palomas se encuentran una planta de alimentos, corrales de preacondicionamiento, bodega de almacenamiento y un centro de biotecnología y de eficiencia alimentaria. La planta de alimentos atiende las diferentes unidades de servicios de la unión y público en general, con una producción de 240 toneladas por turno. Nuestros corrales de preacondicionamiento están diseñados para agregar valor a la producción de bovinos, productos, principalmente de exportación. En el Centro de Biotecnología y de Eficiencia Alimentaria, se mide el aprovechamiento de los animales para la selección de sementales y vaquillas productivas. En el Complejo Namikipa, cuenta con una planta de alimentos y un silo de 2.500 toneladas para la recepción de granos. En apoyo a la comercialización de nuestros productores, todos los martes y viernes se da el servicio de subasta en la ciudad de Chihuahua. Además, las asociaciones de Camargo, Chihuahua, Cusibiriachi, Guerrero, Parral, Riva Palacio y San Francisco de Borja cuentan también con este servicio en diferentes días de la semana. En la tienda, ofrecemos todos los insumos necesarios para la actividad ganadera a precios competitivos. Actualmente contamos con 15 puntos de venta y nuestra meta es que cada una de las asociaciones cuente con un punto de venta. La misión de nuestro fondo de aseguramiento es beneficiar a los ganaderos miembros de esta unión ante eventualidades o siniestros. La FIGAN es un asofón de la unión ganadera que sirve de brazo financiero en beneficio de los socios con créditos como ABIO, en cuenta corriente, refaccionarios, arrendamiento de sementales y pignoración de ganado. CINIGA Cuenta con 31 centros de servicio integral y 13 ventanillas en el estado, siendo Chihuahua el primer y único estado en colocar el arete electrónico, logrando un mejor manejo y control de la trazabilidad del ganado. Los trámites de exportación se realizan en un solo espacio, haciendo más eficiente el servicio con personal de Departamento de Ganadería de Gobierno del Estado, SICOMORA, CINIGA y SENACI CASADER. Contamos con un sistema electrónico por internet en el que el productor reserva su fecha de cruce, la cuarentenaria por la cual desea cruzar y el envío de toda su documentación. Contamos con servicio de transporte de ganado, desde los corrales de preacondicionamiento a las cuarentenarias, consolidando cargas para pequeños y medianos productores. La tradicional expo ganadera representa una oportunidad de comercialización para los productores del país posicionándose como una de las más importantes en éxito. Nuestro compromiso social se ve ratificado mediante la Fundación Isidro Payán. Apoyamos a la sociedad civil, participando en diversas campañas de donaciones en especie y apoyo económico a los servicios de salud para el combate al COVID-19. Porque la Unión Ganadera Regional de Chihuahua es orgullo y fortaleza del Estado.